Todo descansa en la conectividad aérea. La República Dominicana es una isla y el 98% de los turistas que vienen aquí lo hacen por la vía aérea. Entonces tenemos que desarrollar y tener más conectividad y darle más facilidad a la línea aérea para poder traer más turistas a la República Dominicana. Ya la República Dominicana firmó un tratado de cielos abiertos con Canadá en el que se establece que las aerolíneas podrán operar más allá de las frecuencias actuales. Gracias por ver el video.